Este es un proyecto que empezó el año pasado, lo trajo un profe que teníamos el año pasado que se llama Fabio Sosa y bueno, es un proyecto realmente gratificante, muy lindo, es inclusivo para toda la gente con capacidad diferente y bueno, este año junto con José Biotas y con el intendente hemos decidido reflotarlo y ponerlo nuevamente en marcha y bueno, acá estamos, me parece que va a andar muy bien. Realmente es muy innovador, no hay nada parecido prácticamente en todo el sur argentino así que bueno, esperemos que ande bien, es totalmente gratuito, es algo que financia la municipalidad así que todos aquellos que quieran aprender tenis, con problemas neuronales, con problemas físicos bueno, acá estamos y estamos esperándolo para poder enseñar de tenis. El año pasado llegaron a estar hasta 20 chicos, nosotros esperamos que sean un poco más, nosotros abrimos un horario ahora que es a partir de las 11 todos los sábados, pero si hay más chicos se abrirían más horarios somos dos profes, así que podemos atender dos canchas, tenemos buena cantidad de elementos y bueno, nos vamos a seguir adaptando a medida que vayan llegando los chicos según las capacidades que tengan no vamos a parar en todo el año y esperamos que podamos seguir con el proyecto el año que viene porque realmente vamos aprendiendo junto con los chicos que vienen llegando, nosotros somos profes de tenis y bueno, estamos haciendo lo posible para adaptarnos a cada situación, esperamos que podamos llenar las expectativas yo ya estuve dando clases a chicos down en el San Benito un tiempo, en el Club San Benito y bueno, realmente aprenden mucho, son muy capaces, depende de los chicos que vengan y depende de las posibilidades que tengamos ¿no?